¿Dónde está mi perro ganda? Esa perro ganda con la mano arriba Esa perro ganda con la mano arriba Yo digo wey, tú dices pa Wey pa, wey pa, wey pa, wey pa Vamos a chingarnos una perro huey Estas son las perro huecas de Cumbia Magdalena Ulises Monroy Vamos a chingarnos una perro huey Pura cumbia matura Lo sospeché desde un principio ¡Andale! Wey pa, wey pa ¡Ahora! ¡Oye que es ahora! ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Ahora! ¡Está bailando las cachetes! ¡Ya te vi cachetes! ¡Andale! Wey pa, wey pa, wey pa, wey pa, ¡Ahora! ¡Qué bonita cumbia! ¡Una cumbia con papas! ¡De las perro ganda! ¡Que le gustan a mi compayito! ¡Pedaya! ¿Cómo le hace a mi compayito? ¿Cómo le hace? ¡No manches compadre! ¡Ya lo tienen en los huesos! ¡Mala Monza! ¡Mala Monza! ¡Palomita! ¡Todos los aliens! ¡Toda la banda del perrito! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! 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 ¡Chilito! ¡Chilito! ¡Toma! ¡La! ¡Una cuya magua! ¡Mani! ¡Ahora! ¡Súbele, papá! ¡Hueva! Estas son las perro, huevas de papá perro ¡Juices, Monroly! ¡Todos los carpinteros unidos de Cachingo! ¡Mi compadre, Pinky! Ahora sí está sobrio para mi amorcito Sammy ¡El famoso Tres Pollos! ¡La tía, Gavita, el Julio, Siempre! ¡Con la perro, con la! ¡Ahora! ¡Atra vez! ¡El incorregible de la salsa! ¡Muy bien! ¡Sagazo! ¡Ju! 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 ¡Jajajaja! ¡Iban cantando! ¡Desde Chinanda, Puebla! ¡Vámonos a bailar! ¡Ándale! ¡Abrazos! ¡Y toda la perro, banda, con la mano arriba! ¡Huepa! 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 ¡Esa perro banda! ¡Ola mano arriba! ¡Esa perro banda! ¡Ola mano arriba! ¡No digo güey! ¡Tú dices pa! ¡Huepa! 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 ¡Ahora! ¡Dala manito! ¡Vamos a verla! ¡No quiero flan ni gelatina! ¡Un saludo desde tu perro cabina! ¡Huepa! ¡Bequeña! ¡Pagali siempre con el grito de guerra! ¡Geme! 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 ¡Ahora! ¡Huepa! ¡Ahora! ¡Huepa! Para el pollo perro El movimiento más grande En el barrio bravo de Tepito La perro banda Venga, buenas noches